We got, we got things, yeah, we got things We got these families, oh Wow Pequeño Clay ¿Qué hace la presidenta en el patio de nuestra casa? Nuestro mundo entero está en grave peligro Quiero que vengas conmigo en una expedición Yo no soy mi padre Él era el explorador Sé que era solo un niño cuando desapareció Pero ahora eres todo lo que tenemos Señor Clay, soy un gran admirador Gracias De su padre ¿Dónde se supone que estamos? ¿Y tan trajiste al perro? ¿Solo quiere ayudar? Es obvio que estamos en territorio desconocido Hola, supongo que no entiendes ni una palabra de lo que digo Pues claro que te entiendo ¿Papá? ¿Papá? ¿Abuelo? ¿Soy abuelo? ¿Qué lugar es este? Los acantilados están vivos Y las aguas derriten la piel hasta los huesos ¿Esta cosa es peligrosa? ¡Qué ternura! ¿Haré mercancía de esta cosita? Son básicamente la misma persona ¿Estás bien? ¡Hablo con mi viejo! ¡Agárrense! ¡Muévanse! Tenemos un mundo que salvar ¡Ya vámonos! ¡No, espera! ¡Salte! Saldrás de esto, Ethan Es solo un túnel escalofriante Solo sé valiente Lo hicimos, equipo Oh, a ver Ahora tú pon ¿Con puño o así? ¿O cuernitos? ¡Sí!